Shalom. Antiguamente cuando una persona se metía en líos, entrando en déficit grave, tenía la posibilidad de venderse como esclavo. Lo mismo cuando le pillaban por haber robado y no podía devolver el dinero por haberse lo gastado. Encontraban a una persona con dinero que pagara las deudas para él y este señor se convertía en su esclavo por una larga temporada hasta que con su trabajo reintegrara sus deudas. No podía quedar así más de seis años y si conseguía reintegrar el dinero antes, se le descontaba de los años de trabajo. Pero este esclavo además no podía ocuparse de trabajos denigrantes, ni siquiera cosas en que tuviera que demostrar un servilismo a su amo. La Torah dice como si fuera un empleado. Tenía la obligación de descansar en Shabbat como cualquier otro hijo de Israel y el amo tenía que darle la misma comida que él mismo comía y buen alojamiento para que estuviera satisfecho con él, según dice la Torah. Y además, cuando acababa su temporada de esclavitud, el amo debía entregarle una subvención, unos bienes que le permitieran recomenzar su vida como ciudadano libre sin tener que entrar de nuevo en deudas. De aquí se aprende hoy en día que cuando se despide a un empleado de su puesto, el patrón debe entregarle una subvención que representa el sueldo de varios meses según el contrato y según el tiempo que haya trabajado. Por desgracia, en muchos lugares, los empleados son tratados como verdaderos esclavos o incluso peor. Y, por supuesto, que también hoy en día el patrón debe procurar por todos los medios que el empleado esté satisfecho con él. A lo largo de la historia, en todos los lugares, siempre se ha considerado un privilegio trabajar en la casa o en la fábrica de un judío porque tenemos fama de tratar bien a nuestros empleados. Debemos esforzarnos para que siempre sea así. Shalom.